Vamos a comenzar con un clip de... ¡Qué aburrido! ¡Norway es un país! ¡Ah! Platicar los días, saber qué es lo que hago, me gusta y... ¡Uy, qué divertido! ¡No me lo puedo perder! ¡Y ustedes tampoco se lo pueden perder! ¡No me lo puedo perder! ¡No me lo puedo perder!